¡Salud! La hermandad musulmana está en conflicto con el Estado, no con el régimen. Ellos ya perdieron su lugar en el régimen y perdieron su poder. Han vivido toda su vida en prisión y es ilógico traer a alguien de la cárcel y hacerlo gobernar un país con todas sus instituciones. El parlamento, la presidencia y darles el control del país nunca lograrán cumplir con su agenda. Nunca. En Siria, expertos en el desarme de la ONU comenzaron la destrucción de más de mil toneladas de armas químicas. La misión está integrada por expertos de la ONU y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La patria rusa hará todo para que Damasco continúe con la cooperación sin ningún cambio. Creo que también es crédito para el régimen de Assad, que cumpla rápidamente como se estableció. Ahora esperamos que continúe. No voy a responder hoy por lo que pase dentro de meses en el camino, pero es un buen comienzo. Y deberíamos acoger con satisfacción este buen comienzo. Con un buen primer. En Argentina, la presidencia Cristina Fernández cumple este lunes su segundo día de descanso obligatorio luego de que médicos le detectaron un hematoma en el cráneo este fin de semana. En el día de la fecha, la doctora Fernández de Kirchner concurrió a la Fundación Favaloro para realizarse un estudio cardiovascular con una arritmia en estudio. Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto, se arribó el diagnóstico de colección subdural crónica. Debido al mencionado diagnóstico, se indicó reposo de un mes. La viuda de Kirchner ha recibido muestras de solidaridad por parte de otros líderes de América Latina. La inesperada enfermedad de la mandataria ha sacudido al escenario político local en plena campaña electoral para las legislativas del próximo día 27 de octubre. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano John Bonner, dijo que no aceptará elevar el techo de la deuda del país si no incluye medidas para controlarla y mediar con los problemas subyacentes. Nosotros no vamos a aprobar un aumento del límite de deuda. Le dije al presidente que no hay manera de que lo aprobemos cuando no hay suficientes votos en la Cámara para aprobar un límite de deuda libre. Y el presidente se arriesga al no tener conversaciones con nosotros. En China, autoridades evacuaron a cientos de miles de personas de las ciudades surorientales del país ante el riesgo de la llegada del tifón Vito. En Italia, los buzos han encontrado 83 cuerpos tras el naufragio de un barco en Lampedusa el jueves. Autoridades temen que más de 300 personas hayan muerto en la tragedia. Esta pobre gente quería venir aquí en este viaje de esperanza. No lo lograron y murieron a un kilómetro de la costa. Cuando uno piensa que a menudo vamos a rescatar a personas a 700 millas de distancia en mares habitados, ahora aquí mueren tan cerca de la costa, en aguas tranquilas. En Brasil, las fuerzas de seguridad tuvieron un nuevo operativo en varias favelas con el objetivo de sacar a los narcotraficantes en preparación para el Mundial del Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Yo estoy ansiosa, ya quiero que nazca, porque ha sido hartos meses, ya estoy con la bebé, está formada, está súper bien, está lista para nacer. En Chile, la exlíder estudiantil y actual candidata a diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, se convirtió este domingo en madre al dar a luz a una niña, informó el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En los espectáculos, la banda de rock estadounidense Metallica explora una nueva faceta con el estreno en cines este fin de semana de su primera película, Through the Never, filmen que documenta su último tour. Para la banda, filmar esta película, que fue estrenada el viernes, fue la hazaña más dura que han hecho, pues prepararon el espectáculo más grande en su carrera, ya que en sus últimos conciertos fueron planeados y creados específicamente para el filme, según relataron a la prensa los integrantes de Metallica. Con la producción de Carlos Valdés, le informó Eduardo Gómez Orozco. Muy buenos días y que tenga una excelente semana. ¡Suscríbete al canal!